Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video del canal Y hoy os traigo un gameplay de los primeros minutos De Sniper Elite 3 Lo voy a jugar en Playstation 4 La verdad es que es un juego que tenia muchas, muchas ganas de probar Porque la verdad es que todos estos juegos de Sniper A mi siempre me han gustado muchisimo Y mira, tengo ganas Bueno, todos estos dos no, porque por ejemplo Sniper, no se que, Warrior Uno que no era de esta misma empresa, no me acuerdo cual era No me gustó nada, era super falso Porque disparabas tu a 800 metros Y un tío te veía, sabes, como O sea, antes de disparar estabas tu a 800 metros Entre los arbustos y un tío te veía Un tío que tu no vienes ni con la mirilla del Sniper, sabes Y el tío va con una pistola normal, es como joder Tiene ojos con zoom, sabes Pero no, los Sniper Elite siempre me han gustado La verdad, están bastante, bastante chulos Además son bastante jodidetes, suelen ser bastante Complicados, no son de ir muy a saco Aunque hay mucha gente que los va como en Call of Duty Pero bueno Y vamos, vamos a darle caña Voy a enseñaros la campaña Aunque hay un modo desafío y otro de multijugador Pero yo en este caso voy a entrar a la campaña Voy a entrar a las opciones Porque me imagino Que evidentemente los subtítulos no vienen puestos A ver, esto se ha guardado, sí Y ya está, vamos a darle a empezar chicos Y a ver qué tal, a ver qué tal la campaña Partida nueva Bueno, como ahí tiene también un cooperativo Aunque creo que no es la campaña Sino que son misiones separadas Bueno, continuar Pero si acabas de la partida nueva, tío O sea Y me lo voy a poner en tirador Aunque es cierto que otros sniperes Te lo he jugado en auténtico Porque te quita la mirilla esa roja Que te pone cuando estás cogiendo el aire Para disparar con el sniper Que te dice Mira, la bala va a ir aquí Y me mola mi apuntar Pero bueno, esta vez lo voy a poner en tirador Para que nosotros veáis como es juego La guerra ha sido destrozada por el eje Y los aliados se han visto obligados a retirarse Sus suministros de comida y materiales están cortados Solo queda el canal de Suez Para conectar Bretaña con el imperio Y el petróleo de Oriente Medio Así que la guerra en el norte de África es crucial Los ejércitos británicos y del eje Se enfrentan en la frontera de Libia y Egipto Mientras el frente avanza como un péndulo Por el desierto occidental Un terreno cruel e inhóspito Situado entre el Mediterráneo y el Sáhara La guerra mecánica es fundamental Aquí, los tanques son lo mejor He llegado a Tobruk En un barco lleno de sustitutos y refuerzos Jóvenes que van a ciegas hacia su muerte Ninguno está cómodo con alguien como yo a su lado Me parece bien Muchos no saldrán de aquí con vida Rommel fue expulsado durante la operación Crusader Pero las fuerzas del eje vuelven a avanzar por el desierto occidental La batalla de Gasala comenzó con la retirada aliada Y ahora Rommel está en la ciudad No hay tiempo para tácticas Somos 35.000 Y tenemos una orden Defender Tobruk Bueno, 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 bueno A ver, ¿qué es esto? Mueve las trampas Coge explosivos sin usar Y muévelos Hostia, qué grande Claro, y vendrá enemigo ahí Claro, el enemigo te pone una trampa en algún sitio Y tú la encuentras como Vale, vale, espérate Te la pongo aquí donde tú pensas que no está Pluff Qué grande, chaval Vale, pues vamos a ver Qué tal se nos da este juego Y cómo se ve Porque tengo muchas ganas de verlo en, en, eso En, en, en Play 4 A ver cómo, cómo se ve el juego A ver, a ver, a ver, a ver Parece que se ve bastante bien Oh yeah, ese soy yo Vale, estoy montando mi, mi M1 ¿No tiene pinta de ser una gara? Ojo, la mirilla Madre mía, la mirilla Pone así Pluff Como si nada, eh La enchufas así para adentro Y ya está Ya está puesta Madre mía, cómo era el horrifle antiguo Hacen falta francotiradores Hacen falta francotiradores Pues espera que allí voy Y eso es una M1 Garan Por como la ha cargado Es una M1 Garan Míralo, M1 Garan Ahí abajo en la derecha Vale, a ver Que dónde tengamos Oh, que, oh 60 fotogramas por segundo, chicos Fluidez Sí, gracias PS4 Vamos por aquí Vamos por aquí Oh Qué bonito el desierto A ver L2 para mantener Vale, sí, pero yo A mí me gusta disparar agachado, amigo A ver, mata y mata ¿No? Tenemos que matar aquí a dos tíos Vamos a empezar por este de aquí Eh, usa R1 para mantener firme Sí, vamos Lo de la puntería esta Al vaciar los pulmones Parece que sí, vamos Que al vaciar los pulmones Te sale la marquita esta Que te dice que Que si disparas ahí Le vamos a dar en el ojo Tiene toda la pinta Oh, la bala Qué bien hecha, chaval Vamos allá Donde le damos No Pero en Toda la cabezota Sí Y mira cómo se le abre Por detrás, chaval Oh A ver a este de aquí Este sí que le quiero dar en el ojo A ver Eso tiene pinta de ojo Vamos ahí Vamos En el ojo En el ojo Madre mía, la bala, chaval Este sí Toma Qué bestia, chaval Cómo mola Es casi una de las cosas nuevas Que le han puesto, chicos Que es que ahora, por ejemplo Los ojos revientan Y otras cosas Que no son los ojos también Y en teoría También le han puesto Cosa para los vehículos Según ley en internet Y vídeos y demás A ver O sea, esto es para cambiar de objetivos Oh, mira Puedo cambiar de objetivos Con Uh, con la pantallita táctil A ver, hay uno ahí arriba, dice Oh, mira Qué chulo el sol, tío A ver Hay uno ahí arriba Vamos a coger aire Y le vamos a dar Ahí, que tiene pinta de ser Casi el cuello Aunque bueno Desde aquí lejos Tampoco sé si es el cuello o no A ver dónde te damos Casi el cuello Mira Oh, le acabo de romper la mandíbula En dos Y el cuello también Porque se la ha escuchado Bueno, le hemos dado la cabeza Evidentemente Pero le ha pasado por el cuello Oh, mira Aquí seguramente se va a ver Lo de los vehículos Que os he dicho Que antes podía romper vehículos Pero no se veía Cómo era el modelado Del vehículo por dentro Digamos, ¿no? Lo que son las piezas y demás A ver por aquí ¿Qué me hice? A ver Eh Le estoy vehículos Disparando los puntos débiles Y marca vehículos Para destacar dichos puntos Ah, mira Por ejemplo Se ve ahí El de eso del motor ¿No? O sea, lo que sería El refrigerador De la zona por donde sale El aire caliente del motor Y el de esto De la gasolina ¿No? Parece que es A ver A ver Eh Quiero Ahí Sí, mira A ver Sale por ejemplo Aquí lo de la gasolina Y eso que Tiene que ser El respiradero Del motor También alemán Tiraría cañón automático KVK Tal Bueno, muy bien Eh No te quites el agachado A ver Tenemos que hacer así Y disparar Ahí, ¿no? A ver Oh, qué grande Mira, mira Le acabamos de dar al motor Pero parece que no es suficiente A ver si le vuelvo a dar al motor ¿Me lo cargo? ¿O cómo está la cosa? No, tenemos que darle aquí ¿No? En el Ahí Buah, qué guapo Cómo se ve todo el escenario Y todo, tío ¡Boom! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Venga a tomar por saco todo Mira el tío cómo salta En plan de Yo me lo esquivo No, te lo esquivas, amigo Te quemas entero Qué grande Qué grande, chaval Muy guapo eso de De los vehículos, eh Muy, muy guapo Se están liando morteros ¡Corre! A ver, qué pasa ahora Oye, por ahora está muy bien, eh El juego me está sorprendiendo Se está viendo muy, muy bien Porque los otros No hay peletes A ver, no estaban mal en gráficos Pero Pero tampoco eran muy para allá Y este, sin embargo Sí que se ve bastante bien Para ir a 60 fotogramas por segundo Y demás Se ve bastante fino A verle uno Botiquín o vendas Objeto recupera dos Seguimientos de salud Este me recupera entero, ¿no? Los alemanes usan Neverwarp La verdad es que la voz del tío Se escucha muy flojo Se escucha todo demasiado fuerte Igual ahora miro las opciones De sonido o lo que sea Y la voz del tío Casi ni se escucha A ver Opciones Sonido Multijugador Diálogos Efectos de sonido Vamos a un poquito Los efectos de sonido Y escuchamos más un poquito Al jugador, ¿no? Que digo yo que tendremos Que escuchar lo que nos dice Vale, ya estoy curado X para escalar Ya me lo imaginaba Este para correr Supongo, sí Vamos a cargarle M1 Mantén para... ¡Oh, qué guapo! Cuando recarga Se escucha en el mando, tío Mantén esto para el mapa Vale, muy bien Será por aquí, supongo, ¿no? Sí, porque los dos caminos Parece que llevan al mismo lado Vale, perfecto Vamos por aquí Vale, no me irán a acercarme Si me ha gacho Perfecto Eso es una buena noticia A ver, tenemos aquí un kigo A ver ¿No puedo ir más despecito? No, ¿no? O sea Pulsa el triángulo por detrás Para darle, matar y le no ¡Toma! ¡Uh, chaval! ¡Qué loco! A ver, usa cuadrado Para registrar cadáveres ¡Guay! ¿Qué me das? Wellroad, munición llena No sé qué es el wellroad Supongo que será la pistola o algo A ver Sí, de hecho Creo que el wellroad es la pistola esa Que es como un tubo, ¿no? Que se usaba en En la guerra esta antigua, tío Sí, sí, creo que sí De hecho, la lleva ahí en el cinturón, ¿no? A ver Sí, mira ¿Ves que es como un tubo? Que es como si fuera silenciada A ver, lo pone pistola de corta distancia silenciada Que realmente no llevaba ni silenciada Era como un tubaco ahí Súper loco Y claro, con el tubo, pues Hacía menos ruido, supongo Para usar mi wellroad Vale, usamos la wellroad A ver, ¿con quién? Porque no veo a nadie por aquí Oh, ahí A ver, viéndote ese círculo amarillo, ¿no? Como si se llenara Sospechando que ya te ha visto a ese amarillo Buscando en rojo Y atacando en rojo completo Vale Vale, a ver, señor Te voy a meter un tirito, ¿vale? Sin acritud, pero Ahí, la cabezota Me pongo así Porque, chicos Si fijáis el círculo La mirilla es más pequeña Que si me pongo así Y como tengo que dar la cabeza Y supongo que si le doy en el En el casco No lo mataré Porque me imagino que hará Y no se morirá Pues A ver Ahí, la cabeza Perfecto Vale, hemos cogido dinamita Nos ponía algo de lanzarla, ¿no? A ver, tenemos Sí, aquí tenemos dinamita para lanzar Mantener para lanzar la dinamita No sé muy bien dónde va a caer No sé si os fijáis Que en ningún momento alcanza a verlo Porque el ángulo que sale Es un poco raruno Vamos a tirarlo así Vale, parece Me parece bien ahí Lo que no sé si voy a darle Es de aquí tan lejos Pero bueno Quiero matar a estos dos ¡Bum! ¡Oh, oh! Muerte doble ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Qué grande, chaval! A ver, vamos a recoger las cosas de los muertos Porque supongo aquí no hay nadie más A ver, tenemos aquí para con una ametralladora, ¿no? ¡Oh, la MP40, tío! Siempre me gusta esa arma Pero bueno Como llevo la mía Y supongo que tendré un gollón de munición No voy a ir tirando todavía a coger armas Yo normalmente en estos juegos Cojo la arma de los enemigos Cuando ya Cuando ya me estoy quedando sin munición de la mía Porque claro Siempre vas a encontrar munición de la que lleva el enemigo Evidentemente A ver, vamos a Garrapiñar a este tío A ver qué tiene Unas vendas Aquí no sé qué cogió Por aquí un camino Que es para ir por delante Y por aquí No parece que haya nada Pues nada Tira para arriba ¿Por aquí hay alguien o qué? ¡Eh, eh, eh! Hay uno ahí A ver, con los prismáticos se pueden marcar o algo Porque normalmente estos juegos Sí, mira Con... ¡Oh! ¡Qué grande! Con el redondo los marca Vale, vale, vale A ver, ¿vemos a alguien más por aquí? Parece que no Por allí Parece que tampoco Vale, a ver ¿Este tío para dónde va a ir? Ahí están los prismáticos Vale, está cogiendo por ahí Hombre, si sigue de frente Yo puedo coger para la derecha Que seguro que en esta tienda de campaña Por lo menos me puedo cubrir un poquito Este se ha parado de repente Vale, va por ahí Guay, guay, guay Fijaos que bien se ve O sea, las texturas de la madera De la caja No sé si lo alcanzaréis a ver bien En YouTube Pero la textura de la rueda Del saco, todo Se ve increíble, ¿eh? Se ve muy, muy bien A ver, por aquí Espero que no haya nadie en la tienda ¡Oh! Sí que hay Pero está de espalda ¡Tontaco! ¿Cómo te pones de espalda, amigo? ¿Cómo te pones de espalda? Corre, corre, corre Ahora que está dando la vuelta a la piedra ¡Oh! Que podemos subir así en plan sigiloso y todo ¡Qué guapo, tío! Vamos ahí Vale, este se nos pone a huevo aquí Perfecto, perfecto, perfecto Recargo A ver, aquí hay alguien que me pueda ver No veo a nadie ¡Oh! Sí, sí, sí Hay en allí, hay en allí ¡Rápido! Que como vea el muerto la liamos ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Echalo aquí Echalo aquí mismo Mira, aquí va a ser el sitio bueno Ahí, vamos a mirar lo que tiene Y ahora vamos a por los tíos de ahí abajo, ¿no? Que tienen otro Otro cacharraco de esos de De muerte, caos y destrucción Este no me deja mirar si tiene cosas o qué Que es porque lo he movido O... ¿Cómo funciona el tema? ¡Uh, uh, uh! Cuidado Cuidado que está el pavo Vale, no está mirando No está mirando No está mirando Muerto, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, chicos Lo estamos haciendo perfecto Eh... Ah, mira Pues esto me viene Es que antes me está saliendo Y el simbolito de arriba no se queda Algunos sonidos son bastante fuertes Como para ocultar tu disparo Cuando aparezca tal Podrá disparar sin ser oído Pesa atención a otros sonidos Y calcula tu disparo Por ejemplo, rayos Motores, tal ¡Ah, qué guapo, tío! A ver, a ver, a ver A ver Vale, tenemos la dinamita Vamos a ver si la puedo soltar A ver si poniéndome de pie Veo mejor a donde cae Mira, parece que sí Poniéndome de pie, sí Uf, eso está muy cerca, tío A ver si me va a dar a mí también Con la tontería la dinamita Me ha dado, me ha dado Me ha bajado dos toques de vida, chaval Con la tontería, ¿sabes? Vale, vale Parece que por aquí bien Cogemos esto aquí Pin, pan ¡Oh, que me quemo! Y por aquí ¡Uh, chaval! No, si me va a matar por tontería Ya verás Madre mía, chaval Me va a matar por hacer el lerdo aquí A ver, a ver, a ver Entonces tengo que camuflar los disparos con Con los ruidos, ¿no? Bien, bien, bien A ver, cadáver Evidentemente tendré que camuflar los disparos Del francotirador Del arma esta que va silenciada Pues evidentemente no ¿Vale? Porque va silenciada, chicos No creo que tengas que camuflar Algo que está silenciado Vale, vamos a ver Por aquí he visto que había gente Por ahí seguro que también hay Pero bueno Por ahora había este de aquí al lado Y he visto que había gente, ¿no? O sea, he visto ante un tío al fondo Mirad, llegados al cuerpo He visto un tío al fondo Dando como un paseíto Ese de ahí, ¿veis? Pero no sé si hay alguno más Mira, aquí está este Que es el que está Cargando las balas Y ese de ahí que No, no, estos son los que cargan las balas Pues no sé qué está haciendo ese otro Hay otro ahí que es el que carga las balas Y ese ahí está ahí como comprobando algo No sé si lo veis A ver si puedo hacerlo sin usar la El francotirador Pero no sé si eso va a ser posible, ¿eh? Vale, ese por ahora no me está viendo Eso está bien Si hago así, ¿eh? O sea, así me empieza a ver, ¿no? Vale, perfecto, chicos Perfecto, ahí en plan rápido A los Watt Dog Vale, vamos Vamos cojonudos, chavales Vamos Como me encanta el detalle De la carga en el mando, ¿eh? O sea, me encanta Que se escuche como recarga en el mando, tío Porque te mete mucho más en el juego Que son detallitos que parecen tonterías Pero la tontería del mando este Es un pelotazo, ¿eh? Parece una chorrada, tío Pero para nada, ¿eh? ¿Cogeremos a este tío por la espalda o qué? O nos pillará él Vamos a intentar cogerlo por la espalda, ¿no? Hola, señor Vengo a matarle Y tus amigos no se dan ni cuenta, amigo Tus amigos ni se han enterado Mira, mira, mira Como les dejo ahí la dinamita Y no se enteran de nada A ver, por curiosidad La dinamita explotará ahora Cuando eso lo... Me he hecho un poco más para atrás Por si acaso Pero la dinamita explotará ahora Cuando eso Porque, a ver, subí escalera Porque, a ver Eso ahora se enciende Y se pone de fuego hasta arriba No, hubiera estado genial, ¿eh? Hubiera sido un pelotazo tremendo A ver Eh... Usar nido Entrar en nido A ver qué es eso Nido descubierto Has ascendido ¡Oh! He ascendido, chicos Me siento pro Eh... Aquí no me puedo agachar Vale, pues entonces aquí No me parece un buen sitio Para cargarme la dinamita Vamos a bajar, entonces ¿Cómo bajo? Aquí Bajar escaleras A bajar Le damos desde aquí Yo espero Espero Por mi bien, mi salud Y mi integridad física Como sniper Que esta mierda no me mate ¡Bum! Me ha bajado un poquito de vida Sí, pero no me ha matado Vale, has cubierto Yo me he quedado cubierto ¡Oh! Sale una marca ahí Como si me hubieran visto, chaval ¿Qué dices? Tú no has visto a nadie, tío Vale, este va a venir ahora A ver que se han cargado Y la... ¡Buah, Besea! Por aquí no vengas Vale, bien Bien Perfecto, chicos Perfecto Parece que ya no viene nadie más No, yo no veo nadie Vamos Vale, pues vamos a empezar A garrapiñar aquí, gente Que aquí... ¡Uh! Aquí hay muchas cositas, ¿no? Mira tú Tiene un mollón de cajitas por aquí No puedo coger nada Vale, vamos a empezar ahí Te pillo a ti No tendrá nada Fijo No se encuentra nada Si es que antes lo digo, chaval Mira toda la sangre que lleva, tío ¡Oh, oh! Todo el reventón No lleva nada tampoco A ver, el que acabo de matar ahora Tampoco llevará, seguro Vale, hasta despejado Significa que ya no vienen A darme la brasa Bien, perfecto A ver, pues vamos a ir a la que nos queda, ¿no? Que es por allí Esta cueva, tío ¡Oh! Madre mía Si llego a ver esta cueva antes, chaval Me cuelo por aquí Y los dejo rotísimos, ¿eh? Vale, y queda esa de ahí arriba Vamos a ver si podemos entrar por aquí O por donde la dice Tenemos que entrar ahí arriba No dispares Es que, claro, le doy al botón Porque estoy acostumbrado a los controles del Watt Dog Y le doy al botón ahí Para que se ponga ahí a correr Y se pone a disparar por la cara Eh, eh, eh Uh, ese me ha visto, chicos Ese me ha visto, chicos Va a venir Va a venir Va a venir No vengas No vengas Bueno, bueno ¿Cómo me...? ¿Pero cómo me ha visto? Vale, te digo cómo me ha visto Porque me ha atravesado Me ha atravesado el brazo Chicos No sé si habéis dado cuenta La caja esa de ahí Ahora me vendía bien la M40, ¿eh? Porque esta tiene una puntería Que, vamos, es para reírse, ¿eh? Vamos por aquí, vamos por aquí Supongo que se les habrá quedado la vista ahí Sí, se les ha quedado la vista ahí Perfecto Vale, ahí hay uno Y no sé dónde está el otro, chicos Si salgo va a ser un poco suicidio O no tanto No te muevas, fucking bitch Muerto ¡Oh, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué me han dejado aquí tirado? Debo revisar la cresta de la montaña ¡Eh! Que no me dejaba apuntar del todo, tío Que se me ha quedado la... La puntilla ahí como fijada Este se la está buscando, amigo Ahora, abatido Y fuera A ver, dinamita ¿Dónde está mi dinamita? Quiero cargarme eso ya A ver Por aquí se hay una marca No sé qué era Bueno, a ver La dinamita tiene que estar por aquí en algún sitio, ¿no? Porque yo ahora mismo no tengo dinamita ¿Qué está arriba o qué? Que son tan cachondos que me lo han puesto arriba del todo A ver No son capaces, ¿eh? A ver, a ver, a ver No, aquí creo que hay una radio Tarjetas coleccionables, tal y cual Vale, pero aquí no hay dinamita ¿Dónde está mi dinamita, tío? Tiene que estar algún lado súper obvio Y no lo hemos visto A ver, por aquí dentro No sé por qué había agachado Si es que ya no me hace falta A ver, por aquí Salto por encima Tal y cual A ver, tendréis que registrar cadáver Quizás, o algo No A ver A ver, que es que ahora tengo otro objetivo, ¿no? O sea, ahora no... Claro, porque ya han matado a los que los disparan Es un poco como, claro Vale, vale O sea, aunque los matara, valía Vaya, 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 vaya Vale, vamos por aquí Despacito Tampoco creo que ir muy a saco Aunque bueno, tiene pinta de que esto de... Oh Esa está para saltar huecos Oh, qué grande esto, tío Madre mía ¿Dónde sí el taco, eh? Da un mal rollo el copón La verdad es que es jodido en este juego Porque, claro Los otros te podías esconder un poquito y tal En los edificios Pero en este, a ver dónde te escondes Oye, el juego es muy, muy chulo, eh El juego por ahora es muy, muy chulo Aunque bueno, esa parte es la que me ha visto Porque mi brazo ha atravesado un barril Ha sido un poco... Un poco what the fuck, man Are you fucking kidding me? Pero por lo demás, bien Por lo demás, muy, muy chulo Vamos ahí, chaval A ver, a ver, ¿qué más sale? Cinemática No Oh, nivelitos En plan, en plan juego ahí online A ver, ha ascendido a soldado de rango 1 Vale, saltar Me queda dos y medio, digamos, ahí Objetivos opcionales ¿Qué pone? Has matado a ocho enemigos Con... Derribos sigilosos Vale, pero habría, habría más, supongo, ¿no? Habría alguno que sería De matarlos a todos con sigilo o algo Y no lo he hecho ¡Vaya fail! Pues nada, chicos Yo creo que con esto ya hemos visto los primeros minutos Si os ha gustado Pues quizá traiga, traiga más Pero... Ya os digo que esto No significa que vais a hacer una serie sí o sí Simplemente es que... Ya sabéis que me gusta traer juegos nuevos Para que los conozcáis Y los veáis como son y tal Y yo hago eso Y si veo que os gusta el contenido Pues os traigo más Así que si veo que la apoyáis mucho, 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 mucho Os trae más Así que nada, chicos Dejadle un like smash Con un montón de muerte sigilosa Y barriles que se atraviesan Y comentarios y lo que queráis decirme Ya sabéis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!